Hola, yo soy Katy Monzón, soy estudiante de Cine y Televisión en la Escuela Casa Comal. Este año inscribí la obra Piña Coca-Cola Calavera, que es un corto experimental. Este corto es un corto experimental. Se centra en una manifestación única que tuvieron los normalistas el año pasado. Mi motivación para la realización de este corto fue el apoyo a la lucha estudiantil que yo les quería brindar, ¿verdad? Darle esa voz a los estudiantes y no tanto la voz, sino como capturarlos, ¿verdad? En su lucha y las manifestaciones que ellos tuvieron el año pasado, ¿verdad? Retratando una única manifestación. Hola, yo soy Katy Monzón y los invito a ver mi corto experimental Piña Coca-Cola Calavera el día martes 24 de septiembre en el Instituto Italiano de Cultura a las 5 pm. Nos vemos ahí. ¡No hay bachillerato! ¡No hay bachillerato!